Los periodistas les quitaran el título de periodista y ya no lo dejaran ejercer, ¿verdad? O a un abogado le quiten el título de abogado. De quitarle la licencia al que vive, ¿verdad? De trabajar de chofer es condenarlo prácticamente a que no tenga de qué vivir. Pero a mí me gustaría que el compañero nos expusiera un poco más la situación. Sí, primero agradecerle al diputado de la Comisión de Transporte, a Bortolos Fuentes, por la apertura que ha tenido para poder escuchar al sector transporte en sus diferentes modalidades. Con el afán de poder hacer algunas reformas específicas en el tema de la ley de transporte, así como la ley de tránsito. Con el afán de poder generar la tranquilidad y el equilibrio para que tanto la población como el sector transporte se sienta bien. Y eso es de felicitarlo al diputado Bortolos Fuentes, porque ha tenido a bien esa oportunidad de crear esa apertura. Y no solo crear la apertura, sino que darle solución a problemas que las instituciones encargadas de hacerlo no han querido darlo por diferentes razones. En eso nos sentimos contentos. Vamos a trabajar en el tema del artículo 48, que son las partes de la ley de transporte en base a la vigencia de los años de las unidades, así como el artículo 48, para poder emitir licencias de tipo pesado que internacionalmente se emiten a partir de los 21 años. Y aquí hay una regularación que impide. Y eso permite dar ilegalidad a las personas que andan trabajando sin su documentación, como también la ley de tránsito que pena el artículo 98, y que lo más grave está en el 102. Y eso puede dar la oportunidad a aquellas personas que realmente se dedican a operar el sistema de transporte y que anden con sus documentos adecuados. Creo que el diputado Bortolos ha tomado muy a bien la situación que se ha dado. Y sí creemos que si en las instituciones no tenemos la respuesta, pues esta Comisión de Transporte, presidida por Bortolos Fuentes, va a generar las reformas y lo necesario para que las leyes se actualicen en beneficio de la población hondureña y el sector de transporte que tanto lo requiere. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar algunas interrogantes. Acá por parte del periodista Ricardo Zelaya. Después vamos con usted, don Carlos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Marvin, tal vez los amplía. ¿Cuánto se ganaría con esta reforma que se está solicitando del transporte y también esta reforma, entiendo esta petición, del transporte de carga? ¿Cuánto se ganaría con esto el sector transporte? Y por otra parte, esta amenaza de este transporte que transita con migrantes, lo que está ocurriendo en las zonas rurales, ¿ustedes solicitaron algo para ponerles, que les llamen la atención o algo en contra de estas personas conductores, Marvin? Sí, mire, la ley de tránsito fue creada bajo condiciones realmente que no son adaptadas, sino que son copias muchas veces de otros países y que son emitidas en la ciudad, en este país, únicamente copiadas. Creo que las leyes se deben de acoplar a las necesidades realmente del país. Diríamos, ¿qué vamos a ganar? Pues encontramos afuera primero la legalización de muchos conductores que andan operando de manera ilegal o que no tienen la oportunidad de legalizarse porque la tramitología o los requisitos que esto requiere son a veces inalcanzables por la población. Lastimosamente, uno de ellos, para ponerle un ejemplo, es a aquellas personas que no pueden, que tienen que pasar el sexto grado para tener una licencia pesada. Lastimosamente, aquí también debemos de ser conscientes de que la educación en nuestro país o el analfabetismo ha sido bastante alto y lógicamente hay personas que no pueden obtener su permiso o su licencia porque no llenan estos requisitos. Así como aquellos que pueden tener una certificación, hay una dualidad en las leyes porque no ha habido una consecuencia entre una ley y otra y hay un choque entre las leyes y esto no permite también que esas personas tengan su documento. Entonces, creo que la ganancia que iba a ser que vamos a tener un sistema de transporte legalizado en la base de licencias, vamos a tener mayor seriedad y vamos a tener la oportunidad de que nadie ande evadiendo la ley. Entonces, creo que en base a esto, si damos la oportunidad de que esas trabas que existen el día de hoy no existan, vamos a generar esa buena y buena práctica de que todo el mundo va a tener su documento en regla. Tenemos otra interrogante, Carlos Paz, de Radio Globo. Buenas tardes, Marvin. Por fin, quizás usted se salva como empresario del transporte, Lanza, Aguilar y otros dos más, pero los conductores del sector urbano ni siquiera se les puede llamar animales en esta ciudad para no vender a la especie que tenemos en el planeta. Y usted lo sabe, cómo tratan. Ustedes tienen que hacer algo. Claro, usted dice, mis trabajadores, pero díganle a todos los propietarios de las unidades, ustedes son los que contratan a la persona y le echan la culpa a la policía porque dicen que es el que le da la licencia. No, yo contrato al trabajador y debo de saber la conducta que tiene. Le digo porque yo hago uso del servicio, Marvin. Y así se lo digo. Usted sí se salva y otros dos majos. Ya han a cinco empresarios. Ahora, esa es la consulta. La comisión se está metiendo a un lío porque los señores del equipo pesado ya antiguo, eso es por el ambiente. Entiendo que si acá se establecieron algunas regulaciones porque entre más viejo es el vehículo, más años tiene, la contaminación es mayor. No soy experto en la materia. Tendrán que hacer la consulta a otra instancia. Y eso de las licencias en este momento, compañeros que están en el ojo del huracán, están bien jodidos que hagan las reformas porque se está pidiendo bien que haya más restricciones para garantizar la calidad y la conducta del conductor. Y eso todos sabemos por qué. Gracias. Bueno, precisamente es lo que se está exponiendo. Por ahora, hay cientos de choferes que andan con una licencia que no es la autorizada para manejar una máquina de tipo. Lo que se quiere es regularizar. Pero no es solamente otorgar la licencia. Precisamente vamos a dar la palabra aquí al compañero Lago para que exponga. Porque para nosotros es formar a la persona y luego certificarse. O sea, a nosotros no nos dieron primero el diploma y después nos dijeron le vamos a enseñar. Es primero enseñar y después dar el diploma. Y en esa línea es que hemos estado trabajando con la compañera Fanny Valladares. Se ha hablado incluso de tener escuelas de formación para conductores en el resto del país y que el INFO pueda participar dentro de este proceso de formación. Compañero.